Las primeras dos películas la serie han facturado más de 1.500 millones de dólares en la taquilla mundial. El despido llega un día después de que varias personalidades conservadoras seguidoras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rescataran varios tuits de Goon, conocido también por sus feroces críticas al mandatario norteamericano, según informa The Hollywood Reporter. Goon se disculpó el viernes por los viejos tuits tras su despido, haciendo eco de sentimientos similares expresados el día previo en Twitter. Mis palabras de hace casi una década fueron, en aquel momento, esfuerzos totalmente fallidos y desafortunados de ser provocador. Me he arrepentido de ellas por muchos años desde entonces, no sólo porque fueron estúpidas para nada graciosas, extremadamente insensibles, y ciertamente no provocadoras como había esperado, sino también porque no reflejan la persona que soy, soy yo que he sido por un tiempo, dijo Goon en un comunicado. Goon en un comunicado.